Cartoneros de la Ciudad de México ya trabajan en la fabricación de figuras de Judas que serán quemadas el sábado de gloria. Algunos representan temas sociales que desean que se acaben en el país. Con ingenio critican temas políticos y religiosos también. Cada artesano le da un significado al diablo, al Judas que hace. Y ahorita le dimos otro estilo, con una camisa así como de esos que son muy millonarios por el narco. Incluso trae su cinturón, su camisa así muy norteña de dinero y sus piporrotas, sus botas bien picudas. Porque representa a alguien como metido en ese negocio sucio de los narcos. Entonces al quemarlo es como querer acabar con ese mal. Por 10 años consecutivos, estos cartoneros mexicanos han creado figuras que miden más de 2 metros y medio, con las que hacen una procesión desde el Tianguis del Chopo hasta el Kiosco Morisco de Santa María la Rivera. La de este año será el sábado 16 de abril. Son Judas de cartonería tradicional. La estructura es de carrizo. Estamos pensando que probablemente pudiésemos caminar con los Judas, los artistas, bueno, los creadores de cada una de las piezas. Es un festejo totalmente familiar. Vamos a quemar probablemente tres Judas. Judas significaba quemar el mal, ¿no? A Judas Iscariote que traicionó a Jesús. Digamos que de ahí viene la tradición. La quema de Judas significa un poco como la tradición de las piñatas, acabar con el mal. Por eso muchas veces las figuras de los Judas son, bueno, gente a veces no muy deseada. Los precios van desde los mil hasta los 20 mil pesos. En algunos se usan cohetes y pinturas de diferentes colores. Los precios van desde los mil hasta los 20 mil pesos.